Calma Y apenas te conmueven las quejas de mi amor No encuentro en lo posible lo mucho que te adoro Ni puede compararse ya nada mi pasión Por ello es que te llamo, por ello es que deliro Y tu alma nunca escucha la fe del corazón Y tu alma nunca escucha la fe del corazón No sé por qué te quiero, mujer hecha de ensueño La dicha tentadora de mi grande pesar Mujer que tanto te amo, que incitas mis locuras Mujer que en vano espero llegar a prisionar Mis sueños te he rendido, te he dado mi esperanza No tienes ya que darte mi pobre corazón En cambio tú me dejas el alma atormentada Con lágrimas fervientes de fe y adoración 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 Con lágrimas fervientes de fe y adoración